Bueno, Venecia, la ciudad de los canales. Son las 7 y media y vamos dirección Piersa San Marco. Venecia, la ciudad de los canales. Ya me han jodido el plano. Venecia, la ciudad de los canales. Los presos cuando pasaban del tribunal a la prisión, pasaban por aquí, que es el puente de los suspiros, y miraban al exterior, a la libertad, y suspiraban. Venecia, la ciudad de los canales. Venecia, la ciudad de los canales. ¿Puedes creer que Basílica de San Marco? Pum, Andamio, Ponte Rialto, Andamio. No sé qué hacemos, vamos de Andamio a Andamio, a visitar Andamios. Bueno, ahora vamos a comer. Andamio a Andamio Andamio a Andamio, a visitar Andamio. Andamio a Andamio, a visitar Andamio, a visitar Andamio. Andamio, Castelo, que son como los barrios de las afueras, no tiene precio. Encontrar en el barrio judío, en estos barrios donde no es tan turístico, unas plazas así vacías y tranquilas, cerca del centro pero a la vez tranquilas, no tiene precio. Gente viviendo, gente viviendo en Venecia. Es la Venecia auténtica.